Bueno amigos, nos vamos a pasar a servir omelette misterioso. Estos ingredientes, está bien el punto tuyo que habías dicho. ¿De qué? De que se hace con todo lo que Mónica tiene. Sí, se trata de hacer las comidas que hacemos a lo que Mónica tiene. A lo que Mónica tiene. Por ejemplo, puede que mañana hagamos una sopa acompañada con algo de lo que hay aquí o de lo que tiene. Eso es para demostrar o para que la gente vea que con lo que tengamos podemos hacer unas comidas muy buenas. No ocupamos ir a la tienda para comprar esto y el otro. Con lo que tengamos podemos hacer unas comidas muy buenas. ¿Cuánto burrito quieres señorita? Bueno, por lo pronto. A mí bueno, sí. Bueno, pues hoy le dije a Cristina que viniera porque le tengo una noticia a Cristina. ¿Ok? El lunes te van a decir a... ¿Cómo vas con el trabajo? Primer lugar. ¿Sigues interesada en lo mismo? Uh-huh. Ok. El lunes te van a decir a dónde te presentes. Uh-huh. Ok. Yo te voy a avisar o que te avise Héctor, más o menos. Ya si no hay en el campo de perder en un destempazo. Sí. Ajá. ¿Y qué ha habido pues? ¿Cómo has estado? Bien. Es como no, te lo vas a comer como burrito. No. No. Mira nomás qué rico. Mira nomás amigos. Mira nomás. Yo ya comí. ¿Cómo está? Yo bien. Yo ahorita voy a comer con Mónica, pero ahorita que le dé hambre. Bien, hija. Bien, bien. Aquí andamos. Aquí andamos. No más que fue que le dije yo a este a... No, a acompañar a la chica. Sí, sí, sí. Sí. Fíjense que hay gente que me ha dicho que ustedes se ven bien juntos. Hay gente. Pero Cristina y Héctor son personas que no cambian la amistad por el amor. Así de fácil. ¿Sí o no, Cristina? Héctor, lo tienen bien embroncado con mi hija. Oye, qué bueno son. Está bueno. Y este, y no, 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 no. Pero sí me dicen, no sé si tú lo has visto. No, sí, sí he leído y todo. Hasta de Mónica y todo me ponen. Sí, perdón. ¿Verdad? Le digo no. Mónica es mi amiga, Cristina es mi amiga. Sí, 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 sí. O sea, nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. También que a veces la regaño, me regañan y todo. Sí, sí, eso es bueno. Y les voy a contar, les voy a contar la verdad, la verdad. El hecho de que Cristina esté aquí también es porque Mónica fue a quien le regaló la camiseta. Porque Mónica es muy buena persona. Tiene un corazón grande. Tú sabes, Cristina. Sabemos, los que le hemos llevado a conocer. Pues ya doy cuenta, pues yo sí tuve parte de culpa de poderla aceptado porque pues yo sabía mirar, pues, o sea, el hombre y no lo había mirado atrás. Ajá. Ya cuando ella me dijo, mírala por atrás, pero entonces me darió a Winnie y me la llevé. Ajá. Pero porque ella se aferró a dármela. Sí, sí, sí. Y pues yo tuve mal, pues, en la parte mejor ahí lo habría dejado por ahí. Sí. No, no, que por ahí, nada. Ah, aquí en la casa. Ajá, por aquí, pues. Sí, no, no, sí, sí. No, pero, pero, por eso le dije, ¿sabes qué, este, Cristina? Mira, si vas a andar en el centro vendiendo tus productos alimenticios. Ya no he ido. Ajá, llega aquí, por favor, para que me traigan la camiseta. Porque es la única, pues. Ese fue una... Un regalo. Un regalo especial, ¿me entiendes? Y como yo no hago esas cosas de andar vendiendo cosas. Imagínate si así. Ajá. Mejor esté así, este, más siquiera, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿qué les quería decir? Entonces, ah, espérame, me están hablando. Denme un segundo, denme un segundo.